Este programa llega a usted gracias a... Mejor es un día en la casa de Dios, mil años lejos de Él. El camino te ve. El camino te ve. Señores, buenas noches. El camino te ve ya está en el aire, como siempre. Hoy es miércoles. Y los miércoles hablamos aquí de fe. Y como siempre, encantados, felices de poder compartir con ustedes este espacio, el cual ha sido diseñado para bendecir mi vida primero y después la de ustedes. Porque tenemos una hora que vamos a estar compartiendo juntos. Y es un tiempo que quiero que sea de mucha, pero de mucha bendición para ustedes. Así que desde ya estamos en el aire. Queremos la bendición del Señor en esta noche para cada uno de nosotros. Buenas noches, Matías. Buenas noches. ¿Cómo anda todo? Todo bien, Pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos. El público televidente, todo el que nos está viendo, no importa el lugar donde esté. Que Dios le derrame una bendición especial, sobre todo cada uno de ellos. Contentísimo, Pastor, de estar aquí, como todos los miércoles. Y como siempre, esperando en Dios que este programa sea un programa refrescante y un programa de informaciones productivas para todos y cada uno de ustedes que están allá. Y, Pastor, hablando de informaciones productivas, ¿cómo está la actualidad? Bueno, el mundo está girando en torno a temas importantes ahora mismo en el ámbito internacional. Pues el cese al fuego en Israel es una gran noticia para el mundo y, sobre todo, para nosotros, el mundo cristiano. Tenemos una alianza muy de cerca con el pueblo de Israel, ya que nuestra descendencia, si así lo podemos llamar, aun cuando sea por incerto, como dice el apóstol Pablo, pues tenemos una relación muy de cerca con lo que es el pueblo de Israel. Y, aparte de tener esa relación con el pueblo de Israel, entendemos también que el pueblo palestino, pues necesita un receso. Necesita también involucrarse en la paz y que ellos se puedan poner de acuerdo. Y así que haya paz en ese lugar, que es un lugar que, de alguna manera, tienen que buscar la forma de convivir ahí. Y vamos a ver cómo las cosas se dan y que ambas naciones puedan ocupar un pedazo de ese territorio, sin mayores problemas, Matías, ya que vemos que los conflictos religiosos están trayendo otros problemas en el mundo realmente desesperanzadores. Cuando vemos en las noticias internacionales, los famosos videos de estos grupos radicales en operaciones realmente desastrosas en estos países, pues es preocupante, preocupante. Yo no sé si usted conoce de los videos que estamos hablando, pero estos videos donde decapitan a personas ahí en plena televisión, en plena cámara, realmente dejan mucho que desear. Así es, Pastor. Sí, estuvimos viendo en estos días algunas de las noticias. Ya uno de los periodistas, un periodista norteamericano, y en esta semana otro periodista, todavía no se ha confirmado si es real, verídico. Sí, ya se confirmó. Bueno, ya se confirmó. Entonces ya son varios los asesinatos de este tipo por asuntos, problemas ya sea de terrorismo, de diferencias. En eso hay envuelto hay problemas de tipo religioso fundamentalista. Así es. Donde el criterio radical de personas se impone sobre la racionalidad. Yo siempre creo, Matías, y aprovecho la oportunidad que tenemos al tener delante de nosotros una cámara y un micrófono para hablarle a la gente, señores, todo tipo de radicalismo se constituye en pecaminoso. Se constituye en una situación que va a traer dolor, que va a traer tristeza. Yo no creo en ninguna cuestión radical. Yo creo en el que yo tengo mi fe, yo soy cristiano, y yo daría yo mi vida. O sea, estaría dispuesto quizás a dar mi vida por Cristo, entregarlo todo por Cristo, pero no a quitarle la vida a nadie, no a hacerle la vida imposible. ¿Por qué Cristo no lo hizo? Cristo no mató a nadie para que fuera cristiano. Cristo no mató a nadie para que aceptara la verdad del Evangelio. Si lo hicieron otros después en nombre del Evangelio, en nombre de la Iglesia, bueno, lo hicieron sin el permiso de Jesús. Jesús nunca dio permiso a nadie para que hicieran esto. Si hubiese querido, cuando estaba en la cruz del Carvario, se subleva y dice, yo voy a acabar con todo aquí, yo voy a terminar todo. No lo hizo. Al contrario, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que indica que su gesto de democracia y de respeto a los demás llegó hasta entregar su propia vida, pudiendo haberla tomado en el mismo instante, no lo hizo, sino que renunció a su poder, a su autoridad, con tal de cumplir el propósito del Padre. Entonces, si Jesús no fue radical, Él, en cuanto a imponer la fe, imponer la religión cristiana, entonces yo no tengo por qué serlo. Creo que no hay razón para hacerlo. Entonces, nosotros censuramos. Yo, como pastor, censuro todo tipo de radicalismo que ponga en juego a otras personas, que ponga en juego a vidas que realmente a veces son hasta inocentes. Así es, pastor, y quitarle la vida a otro, ya, bueno, la Biblia misma lo cataloga como algo, un pecado. Necesitamos que haya más sensibilidad social, que somos seres humanos, pastor, y que haya más paz mundial. Vamos a pedirle a Dios más paz mundial, porque hay muchos conflictos, demasiados, y el mundo está tornándose en que las personas solo quieren sus derechos, las cosas que les convienen. Y hay una frase que se llama ganar-ganar, donde tenemos que aprender a siempre ganar, pero que el otro gane algo también de esa negociación, que el mundo es una negociación. Día a día vivimos negociando y tenemos que aprender eso y no querer, pastor, ganárnoslo todo, tenerlo todo, tener el control de todo, y mucho menos la fuerza, ni imponer nada de manera absoluta con la fuerza bruta, y mucho menos matando o quitándole la vida a otro ser humano. Hasta ahí, al igual que usted, pastor, estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de acciones y le pido a Dios de corazón que haya más paz mundial. Amén. Y trayendo la paz al país ahora... Amén. Hoy hemos tenido diferentes reacciones. En términos políticos, el país ha sido sacudido. Así es. La decisión del presidente de no promulgar la ley que declaraba Aloma Miranda Parque Nacional ha creado una verdadera bomba de tiempo en el país y nosotros... Yo era de los que estaba convencido que el presidente iba a promulgar esa ley. Era una ley eminentemente social, eminentemente nacionalista. Todo un pueblo estaba a la expectativa de que esto sucediera. Siempre habrá minorías que son perjudicadas, que van a estar tratando de pescar en río revuerto. Pero en realidad, yo no creo que haya más de un 10% en todo el país que esté hoy celebrando que Aloma Miranda no haya sido declarado Parque Nacional. Sí, pastor. Lo que pasa es que ese 10% está representado de los que están a favor de que se explote por muchos, lamentablemente, muchos empresarios e instituciones que ya vienen haciendo inversiones en el país y entendemos que es sano esto, no es que vamos a condenar esto. Pero bajo ese alegato de que ya hay un... Se va a violar la constitución, la ley jurídica de inversiones en el país, entonces esos empresarios se han levantado a protestar en contra de que se promulgue la ley, de que Aloma Miranda sea Parque Nacional. Y esos conflictos que son fuertes, pastor, porque cuando hablamos de los empresarios, hablamos de la fuerza que produce los impuestos, los bienes y servicios del país, entonces el presidente ha tenido que pedir que se revisen algunos aspectos de eso. Y veo, muchas veces uno tiene que ver las cosas desde todos los puntos de vista. Entiendo que estoy totalmente de acuerdo en que no debe explotarse Aloma Miranda, pero como les dije ahorita, las cosas hay que evaluarlas desde una perspectiva de ganar-ganar. Que no se explote, pero que no se irrespeten lo que ya el país ha establecido. El presidente pastor está para cumplir la constitución. Y por eso él ha estado y quiso esa revisión. Y eso es lo que entiendo. Ahora el fin, creo que debe ser, ya cuando termine esto, es que Aloma Miranda sea Parque Nacional y que haya un acuerdo con esos empresarios del porqué y de la situación, la necesidad de que se mantenga, se preserve esa cordillera para que podamos, porque a corto plazo vamos a destruir nuestros bienes. Entonces no va a haber ni empresas, ni empresarios, ni país, y tenemos que salir y dejar todo, que es peor. Mire, esto que está aquí se llama agua. Y nosotros tenemos el privilegio todavía de que tenemos algunos rígitos que corren agua, que dan agua. Y podemos tener agua potable. O sea, procesándola por supuesto, pero podemos tener agua. Loma Miranda significa eso, agua. Significa que el país todavía tiene una reserva natural de agua que le puede garantizar agua por los próximos 50 años, siempre y cuando, siempre y cuando haya racionalidad a la hora de explotar todos estos minerales que están debajo. El agua es un mineral, al igual que el oro, al igual que el ferroníquel. Ahora, si se acaba el ferroníquel, yo sigo viviendo. Si se acaba el oro, usted sigue viviendo. Si se acaban todos esos metales que están debajo de la tierra, que lo único que sirven es para producir dinero, usted sigue viviendo. Ahora, si se acaba el agua, usted no sigue viviendo. Yo no sigo viviendo. Ante dos cosas tan importantes, yo prefiero seguir bebiendo agua, que haya agua para tomar. porque se cuenta la historia de alguien que andaba con un tesoro en el mar y andaba moviéndose en el mar. Salió huyendo y comenzó a navegar con su tesoro. Llegó un momento en el que se terminó la comida, se terminó el agua y no había nada que hacer. Y este personaje dantesco se amarró todo el oro que tenía encima y se tiró al mar. Moraleja, ¿qué salió de allí? Nada. Al poco tiempo ya los peces se habían comido su cuerpo y el oro fue a donde había estado antes, a reposar en el seno de la tierra. ¿Qué sentido tiene tener oro y no tener vida? Preferimos, como ya dijimos, que se preserve el agua y que de alguna manera, quizá en el futuro, vamos a tener fórmula para poder sacar esos yacimientos de metales sin que la tierra sea tan castigada y que se pueda realmente con un mínimo de excavaciones obtener lo que se anda buscando. Mientras tanto, sabemos que de alguna manera esa loma llamada Miranda va a ser imposible explotarla. Ahora, pedimos también a las personas que están de este lado presionando para que Loma Miranda sea un parque nacional con medimiento. Tampoco nos vamos a avalanchar a una situación ahora de perder la vida porque tampoco tiene sentido que usted pierda la vida defendiendo una loma, defendiendo un agua y que después usted ni pueda beberse el agua ni pueda caminar por la loma. Vamos a ser comedidos en esto y vamos a actuar con mesura. Eso no implica renunciar a un derecho que tiene el pueblo dominicano a que esa loma permanezca como está pero con comedimiento que no muera una persona más porque los que están del otro lado están dispuestos a matar si es necesario para derrumbar la loma pero usted debe estar dispuesto a estar vivo para ver la loma seguir viendo la loma Matías a propósito de loma en San Cristóbal hay una loma de problemas hay una loma pastor bien grande realmente aterrizando en esta loma local ya mucho más local hay problemas pastor en el ayuntamiento de San Cristóbal en el ayuntamiento mire yo pasé esta mañana y vi tremendo aparataje muchos policías tomando el control gente en sacado gente con esto gente con lo otro tomando el control del ayuntamiento de San Cristóbal que es lo que está pasando en el ayuntamiento de San Cristóbal por qué este aparataje cuando entiendo que ni siquiera está aquí el síndico ahora creo que está afuera qué es lo que está pasando y por qué hay tanto toda esta situación aparte de toda la basura que hay en las caches desastre entonces ante ante esta situación escuché yo no he confirmado eso que la gente de 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 la corrupción ¿cómo se llama esto? el depreco esa gente esa gente que bregan con eso están interviniendo el el ayuntamiento porque hay una una cuestión que de esta gente que hacen las evaluaciones de los cuartos del pueblo una auditoría de auditoría la cámara de de cuentas de cuentas parece que calculó los números ahí le están faltando unos pesos unos cuantos pesos en el ayuntamiento de aquí puede ser un error pastor puede ser un error puede que no sea como ellos están diciendo pero mientras tanto hay todo este escándalo que sería bueno que el alcalde y las personas que están trabajando con él pues aclaren todo esto así yo creo que San Cristóbal no se merece un escándalo más no hay que las condiciones pastores en que estamos en San Cristóbal necesitamos que esto se arregle que las cosas funcionen un pueblo intransitable un pueblo no se puede transitar aquí no hay tránsito no hay basura no hay tránsito no hay las calles destruidas los 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 pocos a gente que cuenta la mea aquí están concentrados en dos calles en dos calles la constitución y bajando para el mercado ya ahí se termina todo el mercado el mercado está intransitable basura de este lado tarantines de este lado no oye San Cristóbal no tiene no tiene familia increíble yo espero que venga alguna vez algún síndico y se case con la gloria y ordene este este desorden esto es es necesario pastor oiga no hay forma nosotros queremos de corazón y ya hay hay que pedirle a Dios es que cualquier síndico que llegue por favor que algún día pastor podamos decir óyeme pero por lo menos se arregló el tránsito en San Cristóbal algo pero yo le voy a pedir a mis amigos de Amé que yo sabe que son mis hermanos que distribuyan mejor los agentes que lo distribuyan mejor manden manden uno o dos ahí a la Santo Me con 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 doctor Brioso a la general Cabral con doctor Brioso y vamos a despejar un poco esa zona Matías hay unos camiones que paran el tránsito por dos y tres horas medio a medio pastor y puede ocurrir una desgracia también ahora inició la temporada escolar y por ejemplo en la avenida Libertad ahí se requiere donde está la plaza de la de lo constituyente un semáforo o que haya un 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 amé fijo porque ocurren muchos accidentes ya la autopista Sánchez por la donde está todas esas tiendas la autopista Sánchez vieja eso se congestiona a las cinco a las cuatro desde las ocho de la mañana han habido accidentes fatales graves tenemos muchas oportunidades estas no son críticas son oportunidades de pastor que estamos planteando para que San Cristóbal sea diferente aquí hay tres o cuatro semáforos en San Cristóbal una de las tercera provincia más poblada a nivel nacional Dios mío es necesario que haya otra visión y nomás aquí yo funcionando bien nada más veo cuatro cuatro semáforos el de la general Cabral con con padre Borbón con padre esa es verdad si señor si el que los dos que están en el parque el de abajo y el de arriba eso yo lo veo que están funcionando así es y veo que está funcionando el de la general Cabral con con Sánchez así es después ya no hay más ninguno que esté funcionando hay uno allá en la constitución pero ese no lo respeta nadie lamentablemente es un peligro también allá al final de la constitución casi llegando a la sede de noviembre ahí se meten como un chele como un chele y la policía ha estado haciendo esfuerzos ahí controlando eso pero que va el padrinismo y la cosa aquí siempre siempre trae situaciones pero yo le voy a pedir personalmente a la gente a mi gente de AME que que distribuyan esos AME lo poquito que tienen yo lo sé que manden uno o dos para ahí para la la general Cabral con con doctor Brioso y uno ahí en la Santa Omea ahí en esa zona del mercado eso es un pandemonium eso hay que resolverlo hay que ayudar ahí a resolver eso porque desde que pongamos en cintura ahí dos o tres semanas que no se puede hacer esto que no se puede hacer lo otro entonces se va a resolver yo sé que muchos de nosotros incluso que hacemos vida en esa zona nos vamos a sentir quizá un poco molesto cuando cuando veamos que se están haciendo las cosas bien pero vale la pena hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas bien Matías hay que irse hay que dejar al ayuntamiento a ver que resuelven a ver si eso lo aclaran y nosotros pensamos que puede ser un error puede ser una equivocación puede ser una pantalla política puede ser cualquier cosa ahora lo importante es que no sea verdad señor síndico y señores autoridades que eso no sea verdad de lo que queremos así es nos vamos a ir y vamos a regresar porque verdaderamente que también tenemos un tema también de orden espiritual que es lo más importante para hoy nos vamos a ir y vamos a regresar en breve El Camino TV es un programa divertido El Camino TV donde fluyen tus sueños El Camino TV donde vuelves a sonar El Camino TV 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 te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Fabidrio en Madre Vieja Sur San Cristóbal donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares los jueves desde las 7.30 escuela bíblica los sábados cultos evangelísticos desde las 7.30 de la noche y los domingos cultos de alabanza santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socio espirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la gran comisión los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminohadios.com Plaza Valerio Todo lo que necesites en el área de ferretería en La Grandota lo encontrarás Maciel Comercial Ferretería Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar Electromuebles Daniela Visítanos en el kilómetro 2 Carretera San Cristóbal Con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952 Plaza Valerio Cerizán El centro diagnóstico más completo del sur Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta Ofrecemos los servicios de Resonancia magnética Tomografía Ecocardiograma Prueba de esfuerzo Mapa Holter Y todo tipo de diagnóstico Somos laboratorio clínico computarizado Tu mejor opción de diagnóstico es Cerizán Y aceptamos todos los seguros médicos Avenida Libertad Número 22 San Cristóbal 809-528-1876 y 528-2371 Acércate a Cerizán y comprobarás que es el lugar de todos El camino te ve Es un programa divertido Camino te ve Donde fluyen tus sueños El camino te ve Donde vuelves a sonar El camino te ve El camino te ve Señores, gracias por seguir ahí con nosotros Esta noche, como siempre Encantado de que usted nos apoye Y permanezca ahí Bueno, señores Una de las cosas importantes Que queremos Traerle a ustedes esta noche Es un tema que Quizá usted no ha escuchado mucho Pero que es un tema muy importante En materia espiritual Si abrimos los teléfonos De esta Televisora Y hacemos la siguiente pregunta ¿Cuántos de los que nos están Escuchando ahora y viendo Han escuchado Hablar de Cristo? Han escuchado Hablar del Evangelio? Han estado en una campaña evangelística? Han pasado por un lugar Donde hay una campaña evangelística? Tienen un familiar Que es cristiano Y le ha hablado el evangelio O Cualquier tipo de manifestación Donde haya sido publicitado El evangelio En su presencia Bueno Yo no sé Quizá cuánta gente Me va a responder Que Que lo ha recibido Que ha estado En alguno de estos contactos Pero yo por mi propia experiencia Por lo menos aquí En la República Dominicana Yo creo que El 95 98 99% De las personas Alguna vez Han oído hablar De la salvación Han oído hablar De Cristo O Han tenido un tratado En sus manos O han leído Un libro Algo Que le insinúe Que le diga Que Cristo Cristo es el rey de reyes Que Cristo es el salvador Y que separado de él Nada Podemos hacer ¿Por qué traemos Todo esto a colación Matías? Sencillamente Porque Una de las cosas En las cuales nosotros Tenemos que estar claros Es la siguiente Cuando Usted conoce la ley Es muy difícil Que usted pueda Justificarle a un juez O A una autoridad Cualquiera Que usted cometió El error Por ignorancia Que usted Falló Por ignorancia Porque Usted Conoce la ley Por ejemplo Poniendo la facilita Hay calles Que te la ponen De hoy para mañana Una vía Y cuando Le la ponen De hoy para mañana Una vía Es posible Que usted se meta En esa vía Y la atraviese Dos o tres semanas Tres o cuatro semanas Porque No está Acostumbrado A que esa calle Es una vía Ahora Inmediatamente Usted Empieza a ver La flecha Que indica Que esa calle Es una vía Y la ve hoy Y la ve mañana Y la ve pasado Pues ya En tres semanas Si usted está Acostumbrado A subir por esa calle O a bajar Por esa calle Es muy probable Que si el policía Lo ve No le va a dar un chance Pues ya usted Lo conoce Ya usted sabe Entonces En materia de fe Beltré Esa gente Que ha escuchado Tanto el evangelio Dice la vía Que el señor No va a venir Hasta que no sea Predicado este evangelio A toda criatura Pero que pasa Con todos los que Ya han sido predicados Ay El pastor Es tremendo Fíjese que muchas veces Hay cristianos Que dicen Mira ya Yo te prediqué La palabra Ya tu sabes A veces Para base de la mano Entonces Recuerdo una vez Que me dijo alguien Pero Ah tu me estas amenazando Ya Entonces Como ya tu me predicaste Ya Ya tu cumpliste A mi me puede pasar Cualquier cosa Y fíjese que Aún sea En este tenor Podemos decir Que si Esa persona Estaba pastor En lo cierto La Cuando se le predica A alguien Cuando usted recibe El mensaje De Dios Y no logra Asimilarlo Si no que Hace caso Omiso Usted es un candidato A que Lamentablemente Si muere Una desgracia Usted se perdió Entonces Entonces Es necesario Que aquel Que ha escuchado La palabra Y que Está viéndolo Hoy Que ha recibido Muchos mensajes Muchos evangelistas Muchas personas Le han dicho Que es Lo que Dios Tiene Para cada uno De nosotros Y Sencillamente Pastor No han Asimilado Eso O lo han Desechado Porque es Peor Todavía Estas Personas Tienen que Revisarse Porque hay Una gran Hay un gran Peso Sobre ellos Fíjense Pastor Que un Niño Usted Le dice Lo corrige Sobre algo Pero Su Inocencia Posiblemente Los Haga Caer Nuevamente En 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 Eso Que cometió Porque Todavía No tiene La madurez Para asimilar Eso Pero ya Un adulto Que recibe Una palabra De que Debe hacer Algo Y sabe Que Eso que Está haciendo No es bueno Entonces Ahí es cuando Verdaderamente El peso De la ley Entonces Le demanda Eso que En cierto modo Ha ignorado Voluntariamente ¿Qué quiso Decir Jesús Que a muchos Se le ha dado Muchos Se le demandará Y En ese momento Se está refiriendo A una mujer Que Está Agarrado Un frasco De perfume Dice De mucho precio Y lo ha Derramado A los pies Del maestro Y con sus cabellos Estaban Enjugando Sus pies Entonces La gente Comenzó A criticar ¿Por qué Esta mujer Hace eso? Ese perfume Se pudo haber vendido Un paquetón De dinero Y resolver Muchísimos problemas Sin embargo Jesús le dijo A ellos Mira esa mujer Está cumpliendo Un propósito Esa mujer Recibió De mí Demasiado Milagro Demasiado Cosas positivas Y ella está Devolviendo un poco Porque al que Mucho se le ha dado Mucho se le demanda Se está refiriendo En este caso A ese A ese caso Pero Es evidente Que toda esa gente Que ha recibido Por años Hay gente que ha venido Recibiendo por años La El testimonio Del evangelio El testimonio De la predicación De Cristo Sin embargo Han vivido Una vida Muy separado Muy apartado De Dios Ignorando Esta Estas verdades De que La salvación Es para todo Y que Al que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Y que el arma Que pecare Esa morirá Y que todo aquel Que cree en Cristo No morirá eternamente Oye Si tanta gente Ha recibido esto El que no lo ha recibido Por alguna razón Pues tendrá Alguna forma De justificarse Pero el que lo ha recibido Matías Es evidente Que va a tener Que hilar fino Delante de la presencia De Dios Porque al que Mucho se le ha dado Pues mucho se le va a demandar Así es Pastor Y fíjese que Como usted Muy bien expresa Las personas Que Hay personas Que reciben La palabra Conocen Pastor La palabra Tienen una Exégesis Tremenda De lo que La palabra Ya le ha hablado A ellos Hasta directamente Y no la ejecutan Entonces Fíjense que Esta dama Que Seca el cabello De Jesús Con un perfume Caro Está dando Un poco De todo lo que Se le ha perdonado Porque ha reconocido Que Jesús Es el Hijo De Dios Y Ella quiere Agradarlo Con Todo lo que Tenga Pero hay personas Pastor Que al contrario Y aquí Esta tarde Puedo dar un testimonio Pastor De que Este domingo Yo estuve Hablándole De la palabra De Dios A alguien Y esa persona Se sintió Que Oye Es real La paga Del pecado Es muerte Hay salvación En Cristo Y entendió Perfectamente Y al otro día Pastor Me sorprendo Viendo a esa persona En una esquina En su vida Habitual Tomando alcohol Como que Si nada Hubiese pasado Y eso En cierto modo Me Me llamó la atención Porque Cuanto Cuanta Desconexión De lo que es La vida real Y plena Que ofrece Cristo Jesús Y la muerte Que ofrece El mundo Y la perdición Fíjense que Las personas En estos tiempos Pastor Dice la Biblia Por Por haberse multiplicado De la maldad El amor de muchos Se enfriará Y es que Hay tanta maldad En este mundo Que nosotros Podemos dar amor Pero va a llegar Un momento Pastor En que Ese amor No va a ser suficiente Porque la gente No va a entender Y eso pasó ya Esto es Eso pasó En los tiempos De Sodoma Y Gomorra Cuando Noé Y la gente No ha percibido eso No se ha dado cuenta De que estamos Ante un ambiente Similar Y que pronto Va a venir Cristo A buscar su iglesia Y que pronto Van a venir Esas promesas Que Dios tiene Para nosotros Y ellos están ahí Que han escuchado Todo Y no Han dado Un paso Al frente Diciendo Es cierto Por lo menos Es cierto Y yo acepto Lo que Dios Está hablando En mi vida Si Y hay dos formas De uno Asumir La responsabilidad La primera es No, no, no Yo asumo Que yo Tengo la responsabilidad De eso Pero hay una situación No basta Aceptar la responsabilidad Hay que pagar El precio De esa responsabilidad Si Si A veces La responsabilidad Es de vida A veces La responsabilidad Es económica Hay muchas formas En las que somos Confrontados En varios aspectos De nuestras vidas Ahora Yo te quiero Decir Que Tú no vas a poder Buscar O nosotros No podemos Buscar Responsable En otros Por algo Que nos Pertenece A nosotros Yo no puedo Sacarle el cuerpo A mi condición La Biblia dice Que va a haber Un momento En el que Toda carne Tendrá que presentarse Delante de Dios Así es Y dice Que no quedará Ni raíz Ni rama Dice Que todas Rodillas Se doblará Ante la presencia De Cristo Eso quiere decir Que nosotros Tendremos que dar cuenta En un momento dado Tendremos que enfrentarnos A una situación De ser cuestionado Por la vida Que hemos vivido Y hay una pregunta Muy sencilla Conoces el bien Conoces el mal ¿Has vivido para el bien O has vivido para el mal? Tú tienes la opción De hacer lo que quieres No estás obligado A hacer nada Que no quieras hacer Pero De tus acciones De lo que hagas De como vivas De como hacerte o no El mensaje De la palabra de Dios Va a depender El resultado final Así es Porque hay un resultado final Claro Pastor La Biblia Inclusive dice Que todo me es lícito Mas no todo me conviene Hay muchos caminos Dicen proverbios también Que Parecen derechos ¿Verdad Pastor? Pero son caminos De muerte Así es De perdición Entonces nosotros Hoy estamos Hablando del camino correcto Del camino verdadero Y ya tú lo has escuchado Muchas veces Ahora La Biblia dice también Arrepentidos Y convertidos Hay que arrepentirse De esos caminos negativos Y convertirse A una nueva vida Que es Cristo Jesús Y eso es lo que estamos Ofreciendo aquí Y ya tú lo sabes Yo sé que esas personas Lo saben Pastor Pero algo En su interior Aún lo detiene Que eso no te detenga Que eso es el enemigo Que te está engañando Para que tú sigas En ese mundo de perdición Cambia Transforma Y a partir de esta noche Decide Pagar Un poquito Por lo menos De todo lo que Dios Ya te ha dado De manera especial Y de todas esas palabras buenas Que Dios tiene para ti Y de una nueva vida Que tiene Cristo Para ti Yo sé que Pastor Muchas personas hoy Han reflexionado Han dicho Si es cierto Yo lo he rechazado Yo lo he escuchado Pero hoy Yo seré transformado Así es Pastor Y a manera de reflexión Esta noche Queremos Quizás Enfocar estos Últimos minutos Del programa Este último Minuto Dos minutos Que nos quedan Para Traer una reflexión A nuestras vidas Nosotros En los afanes De la vida Pues A veces No analizamos Mucho Algunas cosas Y nos pasan Por encima Es Importante Que nosotros Sepamos Que estamos Siendo observados Por toda la gente Por todo el mundo La gente Nos observa Y Dios Nos observa Si yo Soy una persona Que He recibido El mensaje De la palabra De Dios De igual manera Yo voy a ser evaluado Y voy a ser jugado No hay forma De escapar De esto Y yo tengo Una compañera Que se llama Conciencia Que se acuesta Conmigo Que camina Conmigo Que va Conmigo Para donde Quiera Y ella Me dice Si estoy Atuando mal O si estoy Atuando bien Tu conciencia Te dice Si ha recibido O no Un montón De veces La palabra De Dios Tu conciencia Te explica Y te dice Si tu has sido Predicado O no has sido Predicado Pero la decisión Final es tuya Nadie la puede Tomar por ti La Biblia dice Que hay dos caminos El camino de la vida Y el camino de la muerte Y dice más Escoge el camino De la vida Para que viva Porque el que escogiera El camino de la muerte Ciertamente La muerte la espera Y una muerte Terrible Atroz Nosotros queremos Invitar Queremos solicitarle A cada uno De ustedes Que reflexionen Sobre esta condición Si has escuchado Muchas veces La palabra de Dios Entonces todo esto Va a volver a ti Y se te va a repetir En un momento dado Que sea en un momento Que tu lo puedas recibir No cuando no haya tiempo Yo quiero que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Que alcances paz Y esperanza Es mucho lo que ha recibido Entonces da de gracia Lo que de gracia Ha recibido Recibe la palabra Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Para nosotros Ha sido un gran placer En esta noche Poder compartir contigo Mañana del cielo A tu corazón Tiempo especial De victoria Y de gloria En el ministerio El camino Y como siempre Encantado De que haya estado Con nosotros Acuérdate que Para tomar esta decisión Tiene que tener fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Dios te bendiga El ministerio El camino a Dios Te invita a visitarnos En la antigua Carretera Sánchez Número 14 De la urbanización Favidrio En Madre Vieja Sur San Cristóbal Donde los martes A partir de las 8 de la noche Tenemos células En los hogares Los jueves Desde las 7.30 Escuela bíblica Los sábados Cultos evangelísticos Desde las 7.30 De la noche Y los domingos Cultos de alabanza Santa cena Y presentación de niños A partir de las 10 de la mañana Somos un ministerio Enfocado en sufrir Las necesidades Ocioespirituales De cada uno De sus miembros Y de la comunidad Trabajando en la preparación Bajo el fundamento De la palabra de Dios Y la ayuda Del Espíritu Santo Para llevar a cabo La tarea De la gran comisión Los pastores Juan María Martínez Y Úrsula Marte de Martínez Te esperarán Para orar contigo Y ayudarte En tus problemas espirituales Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 O visítanos en nuestra página web Este programa llega a usted Gracias a ¿Quiénes quieren venir a su presencia A alabarle? Es mejor este lugar De su presencia Que ningún otro lugar Por la tierra Mejor es un día En la casa de Dios Que mil años lejos de él El camino te ve Es un programa divertido El camino te ve Donde fluyen tus sueños El camino te ve Donde vuelves a sonar El camino te ve 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 El camino te ve